Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil ¡Gracias! 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 ¡Somos rengores por ser que amorengos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gandia! ¡Gun! No sé, sólo veo que sea un asunto Me gusta a mí, me gusta a tu amor No sé, 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 me gusta a tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos más fuertes! Muchas gracias a todos por hacernos la realidad de tocar propiedades acá en Venezuela en como 6 meses. Lo hicimos en una clase, nos llevó la policía, nos lanzaron botellas, se iban a llevar y tenía la mamá de Daniel, se fingió un paro caliaco, no, no tanto estilo. Tengo una aventura que tengo la chagra, son los que me gustan. Solo intenté. Gracias. A continuación, no intenté. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!